Alianza TV Varinas con las informaciones del momento. Alianza TV Varinas se encuentra en la urbanización José Antonio Páez. Bueno, aquí tenemos en sector 2, tercera etapa, calle 10. Aquí podemos observar las condiciones deplorables de insalubridad que viven los habitantes de este sector. Porque agarraron esto como basurero. Y no solamente de acá, sino de muchas partes llegan. Está ubicado entre la avenida Cuatricentenaria, ya podemos ver el parque de los mangos. Al salir del semáforo, la Cuatricentenaria, y aquí en la calle 10 de la urbanización José Antonio Páez. Nos informan que cuando le echan candela a este poco de desperdicios, corre peligro porque aquí, como ustedes pueden observar, están las bombonas donde se hace el llenado para suministrar de gas a las comunidades de acá, de este sector, a todas las viviendas. Todos claman por gas. Ahí tenemos el monte. Todos quieren gas, pero en este momento, están deseando que no, porque si prenden en candela, esto peligra. Bueno, aquí hacemos el llamado de conciencia a todos. Y por supuesto, aquí tenemos también, bueno, llamando no solamente a los consejos comunales, a la alcaldía. Bueno, ahí podemos ver, miren, los habitantes. Menos mal que tienen tapabocas. Mano dura a los inconscientes. Vamos a escuchar las impresiones de cada uno de los habitantes del sector. Quienes están clamando por qué se solucione rápido esta problemática, porque es un poco de contaminación. De todas maneras, vámonos por aquí. Vamos poco a poco. ¿Cuál es su nombre? Ana García. Ana García, ¿vive acá? Sí, buenas tardes. Tengo 40 años más de estar aquí en esta organización. Y hemos sido maltratados por varias personas. Cuando les reclamamos que nos tiren basura. Y este, a mí casi me da un infarto. Cuando hace como 3, 4 meses nos metieron candela. Aquí en la basura, cuando está cerca, y tenemos dos bombonas que las llenan. Y este, duramos una hora y media. Y nunca, bueno, duró como, apareció como una y media, como a la hora y media, dos horas, el cuerpo de bomberos, y medio echaron agua y dejaron esto prendido, que varias personas tuvimos que echarle agua para que se terminara de apagar lo que habían tirado. ¿Hace cuánto tiempo, la última vez que limpiaron acá? Hace un mes y medio que limpió, mandó a limpiar. Él estaba en mi casa y él, bueno, dio y dio y nos trajeron un camión. Y esa basura quedaba allí un poquito, pero fue peor la enfermedad. Después que el abogado Oscar Balustre, ya quedaba poca basura, fue cuando volvieron a echar más basura. Entonces, no sé qué pasó, porque el camión no terminó de botar esa basura. Y quedamos manos duras para la persona que nos tira basura, porque no es ni de aquí, de donde, de la calle, de la comunidad, es de otros lados, y vienen en moto y se meten para acá tirando basura. ¿Alguien de, ha acudido a los consejos comunales, a los encargados de acá? ¿Qué les han dicho? Yo he ido y he hablado con la señora Marilu. Hoy voy a hablar con el prefecto Calavera. Estoy comunicando, ajá, con la señora Jensi, los, claro, estos son los de acá, porque aquí no hay una comunal, ¿verdad que no? Allá estamos, ajá, de, de la comida. Ajá, y, este, ay no, voy a hablar con Keino. Voy a decir a Keino, a ver qué hace. Y hasta esta fecha ya tenemos comunes y nunca han hecho nada, porque ya no habló. Tenemos por acá más información, otro, otro habitante del sector, su nombre. Alicia Mejiel. Vivo aquí mismo a Pepe. De la basura. De la basura. Vecina de la basura. La señora Ana, pues, dio todo ya la información que nos da. Bueno, pedimos que vengan, colaboran, ayudan a sacar esa basura de ahí. Y ponen manos duras con el que venga a echar basura ahí, porque eso es el carro, de todos lados, de aquí mismo, de atrás. Porque aquí al frente nadie embota ahí. ¿Le tiene más miedo al coronavirus o al foco de contaminación? No, al foco de contaminación de aquí, imagínese. Peor que coronavirus. Mucho es perro, muertos, todo, busca las animales. ¿Cuál es su nombre, señora? Mi nombre es Fexy Franco, también soy habitante acá de la comunidad. Vivo aquí al frente. Y, bueno, el llamado es de conciencia para los habitantes y a las personas y autoridades que nos puedan, pues, ayudar para acabar con ese foco de basura que está allí, que nos está perjudicando a todos. Aquí en la comunidad hay niños, hay personas de tercera edad, personas con problemas respiratorios. Y, bueno, figúrense, de verdad que el llamado es a todas las autoridades, pues, que les competa el caso. ¿Su nombre? Ramón Chinchilla. Ajá, ¿su información? La misma que yo le he dejado. ¿A quién aprovecha y hace el llamado? A la Junta Comunal, que no existe. ¿Al gobernador, que es el que manda aquí? No, no existe. No existe, para usted no existe el gobernador. No existe, porque es puro programa para la radio y más nada. Bueno, aquí pueden observar partes del clamor de habitantes del sector. Bueno, por allá también hay vecinos, hay niños. Bueno, aquí estamos enfocando, miren los niños, están peligrando esta situación. Y por aquel lado, como pueden observar, allá se encuentra la Junta Comunal. Vamos a asomarnos desde acá lejos para que vean. Pero ellos solamente tienen reunión para la comida. Para lo demás, no les compete absolutamente nada. Bueno, señoras y señores, aquí pudimos ver, observar la situación que se vive con la basura. Y allá tenemos los contenedores que los tiraron hacia allá. Están de museo, de adorno y la basura aquí. Lamentablemente, es la situación que se vive en la calle 10, sector 2, etapa 3 de la urbanización José Antonio Párez. Señoras y señores, esto es Alianza TV en su canal de YouTube y a través de los medios digitales. CaigaQuienCaiga.net, Critica24.wordpress.com y Fortaleza 88.3 FM. Ricardo Díaz Gómez, en Alianza TV y los demás medios de comunicación social. Suscríbete a nuestro canal de Alianza TV Parinas. Seguiremos informando.